La protesta amenaza con extenderse a más días porque estos cambistas han trabajado en los alrededores del supermercado en Plaza España por más de una década. De repente la gerencia de la colonia decidió ejercer su derecho a la propiedad privada y desalojó a los trabajadores por cuenta propia hacia la periferia del establecimiento, la cual fue delimitada hace poco con un nuevo muro. Más de 15 años tenemos de estar aquí y en ningún momento le hemos estorbado en nada. Nosotros queremos seguir trabajando. Ellos de primas a primeras nos dijeron, bueno, ya no van a volver a entrar. La gente se siente segura. Ahí lo que sería también hacer, digo yo, hacer una encuesta a la gente que viene aquí al super y van a ver de qué manera se siente satisfecha la gente que nosotros les atendamos bien. Ayer la vieron personas que perdieron dinero y están afectando la economía de nuestra familia. La empresa alega que los cambistas obstruyen el estacionamiento y que hasta se han dado robos sin testigos en el lugar. Obstruyen donde se ubican con sus vehículos de lujo, ¿verdad? Aproximadamente de 10 a 15 vehículos que ellos tienen de lujo que los estacionan en los parqueos donde les corresponde al cliente establecerse. Al respecto, la alcaldía de Managua se comprometió para revisar el caso, pero la vicealcaldesa Daisy Torres indicó que la propiedad privada es un derecho ineludible. Lógicamente vamos a ir a conocer la situación, qué es lo que pasa, porque yo creo que ellos no hacen nada malo ahí, ¿verdad? Nada más que cambiar dólares, trabajar, buscar la vida y ganarse la vida. A menos que tengan lo mejor en los predios que son propiedad privada. 25 familias se verían perjudicadas y estos cambistas se ven forzados a abandonar su centro de labores. Se reunieron el jueves con los representantes del supermercado, pero no coincidieron. Para 24 Horas, Eric Ruiz.